Oh ya, es si yo mana, niña viño ma Oh ya, abba Cristo mungire yara mavese Oh ya, un murin natu en yara tu tere la nye Oh ya, na seye yemurus de nyeru Nisejera no mutayu, na jeye no mugugumo Arikui mana miyanyumba Imani mana yara niwadiwe, mana mana omoyichi Zaburinsha Ni wo we, jirinji lo dante Ni wo we, maza maso Ni wo we, ni wo we, jirinji lo dante Ni wo we, maza maso Ni wo we, ni wo we, jirinji lo dante Ni wo we, maza maso Ni wo we, jirinji lo dante Ni wo we, ni wo we, ni wo we, ni wo we Ni wo we, ni wo we, ni wo we, ni wo we Usu imambe, nurukundo Ni nezayawe, nidijiri hereso Ama horutanga, najira kandjelo Ni wo we, ni wo we, ni wo we, ni wo we Ni wo we, ni wo we, ni wo we Ni wo we, ni wo we, ni wo we Ni wo we, ni wo we, ni wo we Ni wo we, ni wo we, ni wo we Ni wo we, ni wo we, ni wo we Ni wo we, ni wo we, ni wo we Ni wo we, ni wo we, ni wo we Ni wo we, ni wo we, ni wo we Ni wo we, ni wo we, ni wo we Ni wo we, ni wo we Ni wo we, ni wo we, ni wo we Ni o we, ni o we, ni o we, jiri jiro jande, ni o we, asa maso, asa maso, nite kiyomu hama gayu evi, nana wa te karame. Ni o we, ni o we, ni o we, jiri jiro jande, ni o we, asa maso, nite kiyomu hama gayu evi, nana wa te karame. Ni o we, 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 ni o we Urisoko ite mi midisha Iyumanue, no gutawara Naja, quita ti bebe 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 Iyumanue, no gutawara 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 Caramel Iyumanue, no gutawara Iyumanue, no gutawara Iyumanue, no gutawara Iyumanue, no gutawara ¡Aleluya! Imani la Pura Imani la Hinduna Aleluya Imani la Chakura Chau, chau. 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 Chau. Chau, 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 chau. ¡Gracias! 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 Uza hora, uza hora kungoma, nga mimana yachi. Uza hora, uza hora, nga mimana, mana yachi. Uza hora, uza hora, nga mimana, mana yachi. Mubiri o, mubiri o, nibizaza, achanandu kanya, ninawe. Mubiri o, mubiri o, nibizaza, achanandu kanya, ninawe. Uza hora, uza hora, uza hora, nga mimana, mana yachi. Mubiri o, mubiri o, mubiri o, ninawe. Uza hora, uza hora, nga mimana yachi. Uza hora, uza hora, nga mimana yachi. Mubiri o, mubiri o, nibizaza, achanandu kanya, ninawe. 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 Mubiri o, mubiri o, ninawe. Mubiri o, mubiri o, mubiri o, mubiri o, mubiri o, mubiri o, ninawe. Mubiri o, 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 m ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 Muri wawe manja, nusuyungu kawena Muri wawe, sita bayo Muri wawe, muri wawe, muri wawe, sita bayo Muri wawe, muri wawe, muri wawe, sita bayo Aleluya Muri wawe, muri wawe, muri wawe, sita bayo Muri wawe, muri wawe, muri wawewe, sata bayo La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Aleluya!